En Ciudad U llega Andrés Oliva y siempre llega con sorpresas, con tecnología y todo aquello que nos gusta aprender. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Hoy te traigo algo novedoso. Sí, el futuro. El futuro. Como dice la calle Futuro ya llegó. Sí. Y está entre nosotros y aquí en Córdoba, que muchas veces pensamos que la ciudad nuestra está atrasada con el resto del mundo y demás. No es así. No es tan así. No es tan así. Traemos tecnología de bioimpresión. Impresión 3D, pero para otros fines. Si ya te hacía ruido, vosotros, si vos me decís impresora, lo vinculás a una impresora de papel. Sí. Después hay impresoras 3D que se imprimen con lo que es plástico. Distintos materiales muy variados. Distintos materiales, metales, pero ahora llegamos a materiales biológicos. Ah, mirá vos. La bioimpresión. Preséntanos quién vino hoy a acompañarte. Adenia Nocera, fundador de una empresa, se llama LifeSea. Que ya lo conocemos. Sí, ya estuvimos acá. Es estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas. Así es. Exactamente. Pero al mismo tiempo es un emprendedor, es un innovador. Y en la Facultad de Ciencias Químicas, en otra unidad académica, en la carrera de biotecnología, incorporaron como materia obligatoria en la currícula la bioimpresión. Bien. Y él forma parte de la cátedra. Hasta allí una presentación, ya hablamos de impresiones, de los materiales. Y contanos ahora cómo viene esta materia que se implementa también allí en una facultad. Bueno, lo novedoso de esta materia justamente es que es la primera universidad del país que incorpora la bioimpresión 3D como parte de la currícula obligatoria. Es dentro de una carrera relativamente nueva, que es la carrera de biotecnología en la Facultad de Ciencias Químicas. Y ellos, dentro de la materia biomateriales, tienen un práctico de bioimpresión que el año pasado estuvimos dando la parte teórica del diseño de las piezas y el proceso de impresión. Y este año incorporaron una de las bioimpresoras educativas que desarrollamos en la empresa para que hagan la parte práctica de la impresión 3D con materiales biológicos. Materiales biológicos. ¿Para qué uso los estaríamos ya destinando? Bueno, ellos durante la materia lo que hacen es la extracción y la preparación de ese material. El material que utilizan es el colágeno y el colágeno es una proteína que naturalmente en todos nuestros tejidos funciona como andamio, como estructura de los tejidos. Dentro de esa estructura están incorporadas las células. La bioimpresión nos permite imprimir estructuras que nosotros hayamos diseñado o estructuras a partir de una tomografía, por ejemplo. Imprimir la pieza con colágeno y después sembrar células de un paciente específico. Bien. Puede ser pieza, por ejemplo, medicamentos, órganos. Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Se van a poder imprimir órganos? Bueno, la tecnología de la bioimpresión apunta justamente a eso. Nosotros podemos crear la estructura, incorporar células del paciente y justamente generar tejidos biológicos con células del mismo paciente, por ende disminuyendo la probabilidad de rechazo si se implanta este tejido y por otro lado creando el órgano de la nada prácticamente, sin necesidad de un donante. ¿Y hasta qué? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son los órganos que son más fáciles y qué es lo que no se podría? Principalmente, y hay que dejarlo en claro, todo esto está en etapa de investigación, no hay aplicación clínica hoy en día, no hay ni siquiera la regulación de esto, pero los tejidos más sencillos son los tejidos que no tienen vascularización, como el cartílago, por ejemplo. Bien. Entonces son los tejidos con los que se va a comenzar a aplicar esta tecnología, llegando después a órganos más complejos idealmente. Que me imagino que tendrá que haber una legislación, claro, en el uso y la aplicación. Exactamente, eso todavía no está resuelto. Pero lo importante es cómo avanza la investigación, ¿no? Ya en los productos y en lo que se puede generar. Exactamente. Y que es una ayuda muy grande para la medicina. Sí, incluso no solamente, como comentaba Andrés, no solamente aplicando al desarrollo o a la fabricación de tejidos, sino también la impresión 3D de medicamentos. Nosotros podemos cargar una jeringa con un medicamento en particular y hacer la impresión 3D de lo que vendría a ser la pastilla. ¿Cómo sería eso? Porque, por ejemplo, este es el material de una impresora 3D tradicional, que es plástico. Exactamente. En síntesis. Pero si vos querés imprimir con productos biológicos o la bioimpresión 3D dentro de una jeringa, eso es lo que no... La verdad que no me imagino. Cuesta imaginarlo, claro. ¿Cómo lo bajo a lo concreto, no? El ejemplo que se suele usar mucho es el de la manga para decorar torta. Sí. Donde uno carga y vamos generando la pieza otra vez capa por capa. La tecnología es similar. Son capas muy finitas, ¿no? Son capas muy finitas, exactamente. Eso no cambia, es aditiva. Exactamente. El principio de funcionamiento es exactamente igual, cambiamos sí los materiales. ¿Y la impresora es la misma? ¿También cambia con los líquidos? No, nosotros hemos desarrollado una específicamente para investigación con parámetros específicos para poder trabajar con una variedad de materiales completamente distintos. Desde aplicaciones más biológicas, como la parte de tejidos, hasta la parte de medicamentos o incluso con partículas metálicas incorporadas. ¿Ustedes la desarrollaron? Sí, aquí en Córdoba. Mirá vos, eso también es novedoso, ¿no? Eso está bueno. Claro. Eso está bueno. Hay producción cordobesa. Gracias. ¿Qué es esto? A ver, ¿me podés explicar un poquito? Porque parece un cráneo de un bebé y el rostro. Exactamente. Con el colágeno que parece la piel. Tiene textura, es muy blando. Es silicona, exactamente. Eso es lo que se llaman biomodelos, que son impresiones 3D de réplicas de estructuras anatómicas, en ese caso a partir de una tomografía. Uno toma una tomografía y segmenta, por un lado, la parte de tejido óseo, que es la parte blanca, que está impresa en plástico, que es más rígido, y la parte de tejido blando impresa o inyectada en silicona. En el futuro podríamos decir que uno, cuando va a estar esperando un bebé, podría ver el rostro de su hijo o hija que va a venir en camino antes de que nazca. Exactamente. Los modelos que tenemos acá son tanto rostro, a partir, en este caso, no de una tomografía, sino a partir de una ecografía 4D, y lo que tenemos ahí es la huella del bebé antes de nacer, a partir de la ecografía 4D. Claro. Era increíble, ¿no? Poder ver todas. Claro, cambia. La anticipación. Había que esperar. Después vino la tecnología para poder verlo en imagen y ahora ya es la textura, es el tamaño real. Vamos a ver lo que viene. No hay sorpresas. ¿Qué otros usos médicos se les pueden dar a estas impresiones 3D? Bueno, hoy en día, la parte de biomodelo se usa mucho tanto para capacitación como para entrenamiento. Eso sí se puede hacer. Eso ya se hace y ya se aplica. Claro, claro. Exactamente. Perdón que interrumpa, ¿no? Sí. Pero me parece esto muy bueno, que tiene que ver con lo que mostrábamos recién, que más allá de que pareció gracioso, pero también es muy útil para las personas no videntes, que no pueden ver las ecografías. Hubo un caso, claro. Sí, sí. Entonces, una persona no vidente puede sentir el tacto y imaginarse y ver el rostro. Efectivamente. Incluso, no solamente para capacitación, sino una de las aplicaciones más interesantes es la planificación de alguna cirugía, cirugías complejas. Uno puede practicarlas prácticamente en estos modelos sin tener que tocar al paciente. Entonces, el tiempo de cirugía se reduce, los resultados, porque uno puede planificar distintos enfoques para la cirugía. Claro, ya están previstos. Exactamente. Eso hoy en día ya se hace, incluso en el Hospital de Niños y en el San Roque hay laboratorios de impresión 3D dentro de los hospitales. La parte más biológica, las aplicaciones, si bien la fabricación de órganos y tejidos es el objetivo final, aplicaciones previas es la generación de modelos de patologías, por ejemplo. Un paciente tiene una patología específica, se genera un modelo de ese órgano, un mini órgano, y se testean distintas drogas y cómo va a responder ese paciente a las distintas drogas. Antes de hacer pruebas en el paciente, se testea y se aplica directamente la terapia específica para ese paciente. A ver, aparte de la carrera de biotecnología, que va a tener una materia de videoimpresión 3D en la Facultad de Ciencias Químicas, se viene un curso abierto para todo público, ¿no es cierto? Así es. El 5 de julio vamos a dictar un curso de videoimpresión, es decir, para trabajar con estos materiales biológicos, donde enseñamos a los asistentes tanto a diseñar las piezas como el proceso de impresión. ¿Hacia quién está dirigido? Porque ya es una cuestión más específica, ¿no? Claro. Solemos orientarlo a investigadores de distintas áreas, ciencias médicas, ciencias químicas, ingeniería, pero la mayoría de las veces hemos tenido bastante repercusión en carreras de grado, como ingeniería biomédica o medicina. Bueno, hay que anotarse previamente, te buscan las redes, ¿cómo se contactan? En las redes estamos, LifeSee Argentina, ahí tenemos toda la información ya publicada. Bien. Perfecto. Bueno, siempre sorprendiéndonos. Y me acuerdo cuando viniste el año pasado, esto recién empezaba, hoy ya es una realidad que no tiene fin, no para nadie, a la impresión 3D. Muchísimas gracias por venir a Ciudad U. Andrés, como siempre, un lujo, ¿eh? El gusto es mío. Bueno. El gusto es mío, como siempre, todos los martes. Nos quedamos.